Te he hundido en tu mar, soy adicto a tu maldad Si te sigo amando será el fin Y se me aproxima la plegaria más carnal Y tu desnudez se aferra a mi Sigo buscando, buscando tu habitación Y en el encontrarte, encontrarte en algún rincón Sigo buscando, buscando tu habitación Y en el encontrarte, encontrarte en algún rincón Un día esperaré sin mi ambición Cumpliendo las prometas del amor Me enseñaste a pensar, y no me puedes controlar Y el sexo facilita el convivir Y ahora se complica la guerra santa por mandar Yo no soy el débil de este fin Sigo buscando, buscando tu habitación Y en el encontrarte, encontrarte en algún rincón Sigo buscando, buscando tu habitación Y ahora no encontrarte, encontrarte en algún rincón No es completo el pecado sin error No es placentero el juego sin dolor Sigo buscando, buscando tu habitación Y en el encontrarte, encontrarte en algún rincón Sigo buscando, buscando tu habitación Sigo buscando, buscando tu habitación Y en el encontrarte, encontrarte en algún rincón No es fácil disparar, es contra vos Y se ponen un vuelto para todo Sigo buscando, buscando tu habitación Y en el encontrarte, encontrarte alguna visión Sigo buscando, buscando tu habitación Y en el encontrarte, encontrarte alguna visión No es fácil disparar, sin error No es presente en un juego, sin dolor No es presente en un juego, sin dolor